Asesoría en materia de respuesta rápida en secuestros, ley de extensión de dominio, reglamentación del sistema de recompensas para denuncias anónimas del delito y la posible visita de Chihuahua a Álvaro Rive, presidente de Colombia, forman parte de los acuerdos establecidos en la gira de trabajo del gobernador de Chihuahua a este país sudamericano. A través de un enlace telefónico con los medios de información, el gobernador de Chihuahua detalló que es probable que en noviembre de este año el presidente Uribe esté en la capital del estado para conocer los avances en las aplicaciones de los asuntos de la gira de trabajo. Explicó que el presidente colombiano visitará la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y es probable que agende una visita a Chihuahua, lo cual es muy probable de acuerdo a lo expresado por el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Izaza. Asimismo, el gobernador de Chihuahua sostuvo una plática con el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, en la que el presidente se abordaron temas de intereses relacionados con esta gira por Colombia. Se destacó que los acuerdos con Colombia no son binacionales, sino de buena voluntad entre los gobiernos de Chihuahua y de Colombia. No obstante, cuentan con el aval de Procurador General de la República de México y solo implica cubrir gastos de estancia de los asesores colombianos en territorio estatal. Los acuerdos establecen el intercambio de experiencias en materia de seguridad, además de que Chihuahua puede aportar sus conocimientos para desarrollar un modelo maquilador que sirva para que Colombia atienda a los desplazados por la guerrilla. Se dio a conocer que el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, se presentará a su país y vigilará que se cumplen los acuerdos logrados en esta gira de trabajo, según pláticas sostenidas hoy durante un desayuno. La importancia de buscar la asesoría del gobierno colombiano en el combate de secuestros de personas es que han logrado reducir la incidencia de este delito de 4.000 casos que se presentaban en años anteriores a solo 170 o 180 por año. Estamos a punto de concluir la visita después de haber realizado todas las actividades que hemos compartido con ustedes. Hoy hemos tenido diferentes reuniones de trabajo con el ser embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio. Es importante decir que fue fiscal general de la nación acá en Colombia, fue embajador en Italia y fue un promotor incansable del sistema de justicia acá en Colombia. Tuvimos un desayuno con él, ahorita mismo estamos en una reunión con el señor embajador, que ha sido un artífice importantísimo de la tira de trabajo y ha apoyado todas las actividades que hemos venido realizando en esta tira. Realmente es un promotor y un hombre muy cercano al presidente de la república. Entonces le estamos pidiendo al señor embajador que sea el enlace, el conducto y el interlocutor con la propiedad de justicia de Chihuahua, con obviamente el socio gobernador, para dar seguimiento puntual a todos los acuerdos que hemos tenido con el gobierno de Colombia. Que finalmente lo que dice el señor embajador es que la firma del documento que hemos firmado, el documento que firmamos hace unos días con el capitán, con el general Naranjo, no es de ninguna manera limitativo que la disposición y la indicación del presidente Álvaro Uribe a él directamente es de que haya toda la apertura del gobierno colombiano para una colaboración estrecha y abierta y permanente con el gobierno mexicano y particularmente ahora con el gobierno de Chihuahua. Ellos, el señor embajador está aquí, vino a atendernos a la comisión de Chihuahua y ya se queda acá estos días para preparar la visita del señor presidente Calderón del próximo fin de semana. Pero yo pienso que estamos cerrando la gira con excelentes resultados y sobre todo el compromiso del señor embajador para dar seguimiento a todos los acuerdos y diálogos que hemos tenido a lo largo de estos días. Entonces, de 25, 26 o menos, tal vez, homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, México no tiene ahorita el número de homicidios de los que actualmente tiene Colombia. Abandamos cerca, pero bueno, la posición de Colombia o el nivel de Colombia de violencia va a ser mucho más alta. Por eso, es importante venir a preguntar qué es lo que han hecho bien para no tener que aprender en base a cierto error. La curva de aprendizaje de Chihuahua y de México puede acortarse al momento en que preguntemos, investiguemos y adoptemos estrategias y medidas que han tenido otros países que han tenido éxito en su lucha contra el crimen organizado. Quiero decirte que el general Naranjo, lo invitamos, nos dijo que había posibilidad de que pudiera asistir a Chihuahua y les quiero comentar que ahorita en el trayecto a este lugar donde nos encontramos con el embajador, le comenté que ojalá pudiera que el presidente Álvaro Uribe visitara Chihuahua. El presidente Uribe va en noviembre a México, va en noviembre a México, si no me toco a Monterrey y le estoy pidiendo de ser posible que se organice una gira por Chihuahua también en el mes de noviembre. Y me dice el embajador que hay muy buenas posibilidades. Entonces, vamos dándole seguimiento a esa invitación y ojalá que pudiera ser el presidente Uribe en noviembre, si tu agenda lo permitiera, junto con el señor embajador y el general Naranjo y otros altos funcionarios de Chihuahua, para que no solamente hablemos del tema de seguridad, que se pudiera hacer, por supuesto, con un auditorio muy diverso, heterogéneo, de líderes sociales, empresariales, académicos de Chihuahua, con la sociedad en general, sino también la invitación es para que vaya el presidente a ver lo que hemos hecho Chihuahua en materia de desarrollo industrial, económico, social, político, porque hay grandes cosas que le han llamado mucho la atención de lo que platicamos con él el sábado pasado.